Asenuado a las cosas Es fruta que brota la vida Es fruta que crece en amor Es fruta que vence la muerte Es fruta que trae el Señor Es fruta que brota la vida Es fruta que crece en amor Es fruta que vence la muerte Es fruta que trae el Señor Dejándote por tu vacío, la muerte no te vendió, la tierra que te vendió, en el día tercero me halló. Dejándote por tu vacío, la muerte no te vendió, la tierra que te vendió, en el día tercero me halló. Hey, te haces nuevas todas las cosas, te haces nuevas todas las cosas, te haces nuevas todas las cosas. Dejándote por tu vacío, la muerte no te vendió, la tierra que te vendió, la tierra que te vendió, la tierra que te vendió, en el día tercero me halló. Hey, te haces nuevas todas las cosas, te haces nuevas todas las cosas. Hey, te haces nuevas todas las cosas. Hey, te haces nuevas todas las cosas, te haces nuevas todas las cosas.